Y en el municipio de Aguada, esto es en Santander, la comunidad y las autoridades se unieron para salvar a un oso hormiguero bebé, quien se escapó de su madriguera y estuvo a punto de ser víctima de los cazadores. Esta es la nota positiva de hoy en Oriente Noticias. Un oso hormiguero con escasos meses de nacido se salvó de ser perseguido por los cazadores y devuelto a su hábitat en la Reserva Natural El Consumidero del municipio santandereano de Aguada, en la provincia de Vélez. Acudió y atendió un reporte de la comunidad por la presencia de un oso hormiguero que se encontraba en la copa de un árbol de espino o gallinero cerca del área urbana del municipio. El acto de protección a la fauna regional fue realizado conjuntamente por la Policía Nacional, las autoridades ambientales del municipio y funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Santander-Caz. Se coordinó con la ingeniera ambiental del municipio para su rescate y su protección. Posteriormente, se coordinó con el médico detenario para su evaluación, para dedicar su estado de salud. El parte médico fue favorable y se procedió con las autoridades ambientales de la CAS y del municipio de Aguada para su liberación, el cual se realizó en una reserva forestal del municipio. El oso hormiguero, con muy pocos ejemplares, aún subsiste en esta parte selvática del bonito mirador de Santander como se le conoce al municipio de Aguada, gracias a la misma protección que sus habitantes le brindan para preservar esta especie en vía de extinción.